La verdad que la llegada fue a raíz de Alan Almirón, mi compañero que lo tuve en Guaraní, y Darío Cardoso también, que bueno, nos juntamos justo en un cumpleaños y me dice ¿por qué no venía? No, le digo, ya dejé de jugar, y yo, no, dale, qué sé yo. Bueno, fui, fui ahí, hablé con el técnico, todo, y bueno, había un lindo proyecto. Se metió también Juan Da Silva, que me convenció también de que había un lindo proyecto tanto para este año como para el año que viene, si Dios quiere sale todo bien. Así que la verdad que, bueno, obviamente lo consulté con mi señora, porque ya había dejado el fútbol, ya estaba por ahí mi mente en ser técnico, que sabemos que también es difícil arrancar como técnico, pero bueno, había estado esos cinco o seis meses en AFA de técnico de la quinta división, entonces estaba con la cabeza cambiada, pero bueno, empecé a entrenar, por ahí, gracias a Dios, no pierdo mucho el estado, estaba flaco como soy, ¿viste? Entonces no me costó mucho ponerme en ritmo, y bueno, y el grupo espectacular, porque, bueno, viste que en el fútbol es como que no nos conocemos personalmente, pero como hablamos el mismo idioma, es como que se hace un grupo lindo. La verdad que me encontré con un grupo espectacular, tanto de jóvenes como de experiencia, y creo que enganché muy bien con todo, con Cabrera, con Kuchi, con un montón, con Walter, con Katu, creo que tiene jugadores que hace rato que están jugando en la liga, y bueno, me fui adaptando también al campo, que sabemos que no son los mejores, pero bueno, es todo un proceso nuevo, yo me había quedado con ganas de jugar, porque no me había ido muy bien de Guaraní, porque me había ido lesionado, con muchos problemas extra futbolísticos, y me había quedado con esas ganas de dejar mi último Guaraní, y creo que se nos está dando, bueno, hizo un par de goles, estamos en semifinales casi de los dos torneos, que bueno, estamos a un pasito de la final del torneo local, y bueno, esperando la semifinal de la Copa, creo que estamos haciendo un buen torneo, pero bueno, esto todavía continúa, y estoy muy feliz de estar del lado del decano, donde me tratan todos muy bien, y sobre todo con mucho respeto, tanto de parte mía hacia ellos, y ellos hacia mí, y que eso es importante, y la verdad que motivadísimo, estoy muy feliz por estar. Me imagino que muy motivado, semifinal de la Copa Posadeña y de la Liga Posadeña. Bueno, Juan, te toca ser también parte de la voz de Mándone en el vestuario, tenés jugadores que tienen mucha experiencia, como lo dijiste, como Alan Amirón, Franco Cabrera, el mismo Darío Cardoso, pero por la experiencia también te toca dar las indicaciones adentro del vestuario también. Sí, sí, en conjunto con el Pola, tratamos de, si se ve algo, tratar de acomodarlo, desde la experiencia, aportarle a los chicos también, porque creo que somos una fusión muy buena, con experiencia como nosotros, como decimos los viejos, y los jóvenes, creo que lo están asimilando muy bien eso, y obviamente los potenciamos, porque la idea es eso, sacar el mayor jugo a todos los chicos que les toca jugar, y creo que lo estamos logrando en conjunto, obviamente, con el técnico y el ayudante, que es Gare y Semino, así que la verdad que estamos haciendo un buen trabajo, y bueno, esperemos seguir así para tratar de lograr los objetivos que estamos dentro de los dos, estamos vigentes, así que hay que aprovechar, y esto se termina en poco tiempo, así que estamos concentrados, hoy vamos a entrenar y después nos vamos para el partido, o sea, la verdad que estamos todos muy compenetrados en eso, y también en ayudarnos. Juan, te tocó jugar en el estadio independiente, en Francia, en Chile también, en el cancha de Guaraní, por ahí son estadios medianamente buenos, por así decirlo, y ahora lidiar con los campos que son de la liga poseña, ¿cómo para vos, cómo te preparás para estos partidos? No, la realidad es que uno se adapta, el jugador de fútbol, siempre lo dije, creo que es uno de los trabajos, yo lo veo como un trabajo que te adaptás a medidas que, dependiéndome del fútbol, es el mismo en cualquier categoría, y lo que cambia por ahí es el campo, bueno, uno se va adaptando, y la verdad que me siento feliz, o sea, volví a mis raíces, o sea, tampoco es que yo arranqué jugando en canchas incluso hasta peores, pero yo creo que esto está bueno para tratar de que a poquito, en conjunto con el Estado, en conjunto con los equipos, vayamos arreglando, pero no por el hecho de nosotros mismos, sino por el hecho del espectáculo, que empecemos a hacer que vayamos, tipo, toda la familia como era antes, ahora, viste, está muy peligroso todo, entonces, creo que a eso tenemos que apuntar, en conjunto con el Estado, voy a arreglar los campos de juego para que se desarrolle mejor el juego, que sea más vistoso, y sobre todo cuidarnos la integridad física, que eso es importante, gracias a Dios no hemos tenido lesiones graves, pero sí el campo de juego en mal estado puede causar eso, y a un chico, a la edad de un chico, es complicado. Juan, por ahí en la liga te pegan de más, por así, por decirlo, no, este es un jugador de lucha, ex jugador de independiente, o hay buena relación con él. Yo creo que hasta ahora no he tenido problemas, yo soy muy respetuoso en todo, yo nunca hago diferencia, siempre, yo hoy estoy jugando en la liga, y yo soy un jugador de liga hoy, y no importa lo que ya hice, lo que ya hice ya pasó, yo vivo por ahí mucho el presente, y yo les respeto mucho a los demás, y también me hago respetar obviamente, pero no tuve ningún inconveniente hasta ahora, la verdad que sé que es duro, pero siempre de la legalidad, hasta ahora no hemos tenido ninguna clase de problema, y esperemos que siga así, que está bueno eso también. En tu carrera te han pegado mucho igual, ¿qué jugador por ahí te acordás que te dejó la marca? Me acuerdo que me rompió la canillera el Flaco Schiavi cuando estuvo en Argentino Junior, una patada del Flaco, porque yo por ahí arranqué de volante los primeros partidos, y me acuerdo de esa patada, porque si no hubiera atado la canillera, y bueno, y después estando una patada importante también, bueno, que fue cuando me lesioné la rodilla, pero no fue patada, fue algo solo, pero eso creo que fue la más terrible, fue la del Flaco Schiavi, que sabemos todo lo que es. Ahora seguramente vamos a buscarle en lo que son los archivos. Sí, seguramente está en cancha, la patada fue en cancha de ferrocarril oeste, que ellos hacían de local ahí, porque no tenían la cancha habilitada todavía. Bueno, Juan, contanos un poco por qué elegiste posadas, ¿estuviste en Europa, en Chile, en Buenos Aires, sos de Tandil específicamente? Y bueno, yo en Buenos Aires conocí a mi esposa actual, que hace, bueno, 14 años, aprovecho de mandarle un beso, que se quedó con Dante, para que venga un poco más tranquilo, está en el trabajo ahora. Bueno, la conozco en Buenos Aires, como todo el mundo, ahí se junta todo, de todos lados, nos conocimos ahí, y bueno, un día decidimos estar juntos, al año tuvimos viaje, nos fuimos a vivir a Francia, o sea, nos fuimos conociendo a medida que estuvimos juntos, y bueno, tenemos cuatro hijos, Bautista de 13, Las Mellizas de 5, Selena y Leonela, y Dante de 2 años, así que, y nos vinimos a vivir acá, porque era o acá o ir a Tandil, a Tandil hace mucho frío en invierno, o sea, te dan los cuatro microclimas muy marcados así, y a mí me gustó el clima acá, yo desde que la conocí, vinimos, me encantó Misiones, sabemos que, que el que conoce Misiones, generalmente, se queda, entonces, la verdad que estoy muy contento, me siento un poco misionero, aunque no soy, obviamente, soy de Tandil, pero, pero la verdad que, que quiero mucho a Misiones, y quiero que le vaya bien, porque tengo familiar acá, Dante es de acá, mis señoras de acá, y bueno, la verdad que estoy, estoy feliz de estar acá, en Posada. Para ir cerrando, ir cerrando un poquito, lo que es Atlético Posada, le dicen, le manifiestan por ahí, los dirigentes, que tienen el deseo, de nuevamente, consagrarse en la Liga Posada, sabemos que, Atlético Posada, del año 93, por ahí, que nos logra, conquistar lo que es la Liga Posada, le manifiestan eso, los dirigentes, a ustedes. No, la verdad que, que no, no sentimos esa, esa presión, solo la presión nuestra propia, al cuerpo técnico, al jugador, ya desde, desde el partido anterior, nos vienen agradeciendo, todo el esfuerzo, que venimos haciendo, y dejar bien parado al decano, que es lo que más, pretendemos, pero obviamente, la idea es, es jugar la final, sí, tan ansiada, tanto en el campeonato, como en la copa, por eso estamos muy, muy comprenetrados en eso, y no desviarnos del objetivo, que es eso. Después, el fútbol, el fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero jugar una final, sería lo ideal, y obviamente, ganarla, sería cerrar, el objetivo, con todos los honores, y tratar de, por qué no, con el apoyo de, de la gente, y todo, jugar el federal, ¿no? Sí, contanos un poquito, lo que fue el partido anterior, en la ida, en cancha de crucero, contra los juveniles, que corren bastante, me imagino. Sí, sí, sabíamos que, bueno, que, creo que el 100% de los chicos, están entrenando con el federal, o sea, yo los conozco a todos, incluso, jugué en contra de, de chicos, del que estuve en la 2001, como técnico, que, que me mandaron todos, felicitaciones, por, por cómo estaba, compartir un campo con ellos, para mí es un orgullo también, verlos ahí, porque, estuvieron en quinta división, ahora, verlos jugar, en la primera de la liga, más allá, y estar ahí cerca del federal, para mí es un orgullo, y bueno, es fútbol, creo que nosotros plantamos en el partido, sabíamos que ellos eran, más dinámicos, porque tienen, son mucho más jóvenes que nosotros, pero bueno, nosotros hicimos un partido inteligente, golpeamos primero, o sea, que eso sabíamos que teníamos que hacer, que la efectividad era importante, pero creo que en el desarrollo del partido, creo que lo hicimos perfecto del minuto cero, independientemente de que después, ellos llegaron al descuento por errores, particularmente nuestro, creo que fuimos justo ganadores, y bueno, ahora tenemos la vuelta en cancha nuestra, que sabemos que es más chica, ellos tienen que buscar un resultado, y que va a ser otra final durísima, pero estamos confiados que vamos a pasar. ¿Qué les pide Jaquet para estos partidos? No, generalmente sabemos la jerarquía que tiene nuestro equipo, sabemos que intentamos jugar por abajo en todas las canchas, independientemente que a veces no se pueda, creo que lo intentamos, bueno, nos tocó jugar en una cancha buena, y pudimos desplegar un buen fútbol, la verdad que más allá del resultado que hayamos ganado, fue un lindo espectáculo para todos los que lo vieron, y eso es lo importante, no hubo ningún lesionado, que eso también está bueno, la verdad que no hubo ninguna roja, eso también está bueno, porque en la liga creo que se pasa mucho, que hay muchos expulsados durante los partidos, que eso también es un problema, porque te complica a la hora del armado del equipo, y creo que ahora en la vuelta va a ser un partido realmente durísimo, y tenemos que enfocarnos en ese partido, para lo que viene, que si Dios quiere estamos a un paso, pero todavía no está nada cerrado, así que hay que tener respeto por el rival, pero sabemos que estamos confiados, porque tenemos una gran diferencia de por medio, que son dos goles, y bueno, los tres puntos, sabiendo que en el empate ya pasamos. En lo físico, ¿cómo te sentís vos después del partido? La verdad que este partido que pasó, fue el partido que más cansado terminé, es alto el pasto, es muy alto el pasto, eso lo sabíamos, y la cancha es de una de las más grandes de la Argentina, así que eso lo sabemos, creo que en conjunto con la de San Lorenzo, son las más grandes, a nivel de cosas, no sabíamos que iba a ser un desgaste importante, hizo muchísimo calor, pero bueno, jugué los 90 minutos, que es importante, ya ve el cuarto partido que jugué los 90 minutos, que uno a medida que corre, yo sabía que me iba a costar, porque estuve mucho en activo, agarrar ritmo, pero creo que me siento muy bien, y bueno, con el profe estamos entrenando muy bien, y tratamos de los pequeños detalles, de estar, si estamos cargados, si no, la verdad que está muy con nosotros, y eso para nosotros es importante, que nos cuiden así. Juan, el objetivo me imagino que será coronarse en la Liga Pozaeña, y también pensando en el año que viene, ¿se ilusiona por ahí vos también, en lo futbolístico, volver a tener un rodaje por lo que es un torneo mater, ¿se ilusiona con eso también vos? Sí, por supuesto, por supuesto, esa es la idea, por ahí mi objetivo principal es eso, salir campeón de la Liga, y de la Copa, y tratar de, bueno, ya te digo, llegar al Federal, después si viene el técnico, por ahí el Federal ya es otra cosa, es otra, pero creo que estamos en condiciones, porque lo estamos demostrando, lo demostramos con jugadores que están en ese nivel, y no hubo prácticamente diferencia, entonces quiere decir que, que las brechas ya se acortaron en los pasos de, pero sabemos que, que los otros equipos, tanto Chaco, Formosa, todo eso tienen realmente un rodaje de muchos años, y sabemos que va a ser difícil, pero no es imposible, son 11 contra 11 dentro del campo, que eso es lo bueno también, haciendo una buena pretemporada, obviamente cuidándose, y también tener el apoyo de, de la gente para tratar de, de que, bueno, el tema del trabajo también es, es un imponderante, porque trabajan, creo que el 95% de los chicos trabajan, y se complica también a la hora de entrenar, entrenamos 2 y media de la tarde, que sabemos que, que hace muchísimo calor, entonces, también eso habría que ver el año, el año que viene, pero hoy estamos muy enfocados en esto, que todavía no se logró nada, se logró sí pasar las instancias, que venían quedando afuera, pero, pero eso no nos basta, tenemos que sí o sí, llegar a esa ansiedad final, y bueno, después se verá para qué estamos. Bueno, hoy pensando solamente en el fútbol, bolístico, pero, contanos un poco lo que fue tu experiencia, como técnico de Crucero del Norte también. No, la verdad que, me sorprendí yo, porque, era importante para mí, ese, ese pasaje, por, por, por el, por el apoyo independiente también, que estaba, justo, estaba metido independiente en un lindo proyecto, entonces, me metí por ese tema también, creo que fue buenísimo, tuvimos, clasificamos, que era el objetivo principal, nos tocó Mendoza, sabíamos que era una plaza difícil, donde, por ahí tuvimos que ir, llegar y jugar, que eso, por ahí nos jugó en contra en el segundo, sí, influye en el segundo tiempo, sobre todo, porque hicimos un primer tiempo, de lo mejor de todo el campeonato, y los chicos hicieron un esfuerzo espectacular, o sea, más no le pude pedir, yo, siempre, me ocupaba de la parte, técnico táctico, y sobre todo, cómo estaban, qué veían, qué aprendían, en el día a día, o sea, a mí me gusta por ahí, que se vayan siempre, cada entrenamiento con algo, que les quede algo, o sea, eso lo aprendí, de tanto de mis técnicos anteriores, por ahí en el rodaje de inferiores, y primera en Buenos Aires, y tanto como, bueno, tuve a Milito como capitán, muchos años, entonces, creo que aprendí mucho de él también, y a mí me gusta saber, cómo se siente el jugador, qué siente el jugador, más allá de uno saberlo dentro, cada uno tiene sus problemas personales, y eso también hay que atenderlo, porque influye también en el campo de juego, y creo que los chicos, hicimos una buena relación, nos seguimos hablando, que eso para mí es fundamental, más allá de la parte futbolística, tener un, no una amistad, porque es difícil tener una amistad, pero sí, una afinidad, que saber que tanto dentro, como fuera del campo, uno lo puede utilizar, de lo que necesiten, así que, creo que fue una experiencia excelente para mí, para mis primeros pasos como técnico, sabemos que en algún momento, hay que empezar, y no lo dudé, cuando entraron en AFA, y ser técnico de una división, es lo que por ahí, cualquier técnico quiere, obviamente uno quiere empezar de primera, pero creo que, que la experiencia la va agarrando, justamente en esta, en esta clase de divisiones, y para mí fue excelente. ¿Tuviste algún llamado después, de algún equipo más, para ser técnico? No, 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 no porque justo, dejé de ser técnico de un coso, y al poco tiempo ya, arranqué como jugador otra vez, que mi señora no estaba muy contenta, porque quería ya que cambie el chip, pero bueno, yo me quedé con ganas de jugar, ella me apoya siempre, la verdad que, que es incondicional en ese sentido, me apoyó, me dijo, no, obviamente, porque ella sabe, que cuando me pongo ahí en la cabeza, viste, me penetro todo, y soy parte de eso, me arraigo mucho en eso, y siempre fui muy profesional en todo, y bueno, y ahora trato de dejar todo, y bueno, que sea lo que Dios quiera, yo la verdad que me siento muy feliz, lo que estoy haciendo dentro del campo, y en el vestuario, que yo, justamente ayer tuve una charla con todos los chicos ahí, porque los otros equipos nos reconocen, que la verdad que, porque yo estuve a punto de estar en Guaraní, también en primera edición, pero bueno, por esas cuestiones, no nos arreglamos, y dice, que nos reconocen, cómo jugamos, qué bien que están, y eso para nosotros es un orgullo, y para los chicos los tiene que motivar, que el único equipo que está en el federal, reconozcan que hay buenos jugadores, y ya lo están mirando, con lo que se demostró el fin de semana, creo que, que más uno no puede pedir, como, como, como llegada del club, como por ahí, no me siento por ahí referente, porque hace poco tiempo que está, pero sí, con la experiencia que tiene uno, la verdad que, los chicos se sienten que, se tienen que sentir orgullosos, y tienen que seguir trabajando, lo más profesional que se pueda, dentro de las posibilidades. Sí, para cerrar, Juan, dejarle un mensaje a los posadeños, al misionero, incentivarle que vaya a entrenar, que busquen la salida, por el deporte. Sí, yo lo que veo, que bueno, sabemos que hoy, todos los vicios están muy al alcance de la mano, creo que, que estando en un club, dentro de un club, no hay cosas más sanas que eso, te ayuda a ser hombre, te ayuda a compartir, te ayuda a generar, el sentido de pertenencia de un equipo, que eso es fundamental, que se había perdido en los últimos años, ahora se está volviendo, pero no solo en el fútbol, sino en general, de cualquier deporte, creo que el deporte te aleja, de todas las cosas malas, que hoy están pasando, y nosotros como padres, tener a nuestros hijos, dentro de un club, de fútbol, de básquet, de lo que sea, creo que, que vamos a estar tranquilos, porque es como una casa más, así que creo que, que hay que apoyarlo, pero no dejarlo en el club, y si no, apoyarlo, estar ahí como te fue, estar como si fuera, cuando le preguntamos sobre el colegio, que es tan importante como el colegio, hoy por hoy, que la educación, tanto deportiva, como, como, del colegio, creo que van de la mano, y bueno, es eso, nada más que, que los motiven a hacer deporte, sabiendo que es todo sano, que hoy están las comidas rápidas, que hoy está todo muy, la obesidad aumentó un montón, o sea, más para la parte de salud, y no para que sea jugador de primera, sino por el hecho de ser sano, de ser saludable, de hacer deporte, de cuidarse, de estar menos tiempo en la calle, y más en un club, la verdad que, que esas cosas, creo que la mayoría lo saben, pero a veces, hay que comprometerse también como padre, y como tío, como abuelo, de que si no pueden los padres, puede trabajar, que sabemos que, que también es un, un impedimento, están los abuelos, están los tíos, de ese, de ese lado, llevar a los chicos a hacer deporte. Muchísimas gracias Juan, y muchos éxitos, para lo que será el partido de vuelta, con Crucero del Norte. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá, y bueno, saludos, y que hoy a la tarde, los esperamos, en la cancha de MITE también, que es importante, y después del fin de semana, a disfrutar un poco de fútbol, en la vuelta, con Crucero, así que abrazo grande.